Quilvio Hernández, presidente de las Águilas Ibaeñas, está afectado de COVID-19, al igual que varios jugadores del equipo campeón en la temporada 2020-2021. He dado positivo desde el día siguiente que fuimos campeones porque me habían hecho la prueba días antes, declaró Quilvio Hernández al istim diario vía telefónica. Hernández dijo, además, que también han dado positivo varios jugadores del plantel regular, pero que no podía dar sus nombres por respeto a la privacidad de los mismos. Las Águilas Ibaeñas se preparan para asistir a la Serie del Caribe, que tendrá lugar en Mazatlán, México, a partir del 31 de este mes de enero. Esta situación afectará posiblemente la conformación del equipo, pero en el país tenemos suficiente talento para llenar cualquier hueco, advirtió Hernández en la conversación telefónica con Listing Diario. El periodista Enrique Rojas de ESPN fue el primero en reportar el hecho vía Twitter. Las Águilas Ibaeñas han contactado personal adicional de todos los equipos de Lidon para el Clásico Caribeño, previendo las ausencias producto del COVID-19. El último en informar su interés en participar fue el inicialista Ronald Guzmán de los subcampeones gigantes del Cibao. En lo que a mí respecta, me siento bien. Tengo síntomas ligeros, pero estoy bien, dijo Kilvio Hernández durante la conversación con este diario. Las Águilas Ibaeñas tienen pautadas prácticas para el lunes a las 11 de la mañana en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros, según informó su gerente general, Ángel Ovalles. El propio Ovalles está en el proceso final de curarse del COVID-19. El virus afectó varias piezas relevantes de los gigantes del Cibao en la serie final, incluyendo al mánager Luis Urrueta y a tres de sus lanzadores. Las Águilas terminaron ganando esa serie final, cuatro partidos sobre tres, en un séptimo y decisivo partido ante los gigantes del Cibao, que se llevó a cabo en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.